Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra parte en español por nuestro canal de YouTube Ventilista Criticone, Maconelina, Ventilista Criticone Channel Yo soy Jonathan, tengo 13 años y justamente soy ninja del Inter desde cuando había 11 años más o menos Ayer, como creo ya sabéis, hablamos un poco de las negociaciones que el Inter está intentando hacer con algunos clubes Como en Francia, como en Italia En Francia, por ejemplo, el Inter está intentando fichar algunos muy, muy interesantes jugadores Como por ejemplo, Ollier, Ollier del Piaget de París y D'Albert del Niza Pero también el Inter está intentando con otros equipos italianos como la Fiorentina Por lo que se refiere a Boca Valero ¿Por qué estoy hablando de Boca Valero? Estoy hablando simplemente de él De él porque es un jugador muy conocido Yo creo, tan en España como en Hispanoamérica Ah, por la ocasión Ah, por la ocasión Saludo calorosamente a todos los amigos y hinchas del Inter de Hispanoamérica Tan en Argentina como en Colombia Tan en Venezuela como en Ecuador, como en Chile, como en Uruguay Los saludos y los saludo calorosamente Entonces, Boca Valero parece había elegido el Inter Y su fichaje, por lo tanto, en mi opinión, es bastante cerca Quizás que este fin de semana pueda ser anunciado como segundo fichaje del Inter después de Skriniar El defensor de Eslovaquia que tiene 22 años Que, en mi opinión, es un buen jugador Que puede crecer bajo la guida técnica de nuestro nuevo entrenador Luciano Spalletti Pero hay también otras negociaciones Por ejemplo, con Di María Y sobre todo con el brasiliano Douglas Costa Con el Bayern München Pero también creo que el Inter Atenará unos días O mejor Unas semanas Antes que intente Antes que intente ficharlo A través de una oferta Adapta Y para el jugador Y para el club Con esas noticias Por lo tanto, nos quedamos pronto Y por favor Y por favor Os pido Que comentéis el video Y que Ponéis Sobretodo Nuestro Vuestro Me gusta En Facebook En nuestra página Interista Criticone Channel YouTube Y en nuestro grupo Interista Criticone Más con las razones Del cuore Hasta luego Y ricordáis Que a mí siempre La ma El que se Negro Y azul Amala Sempre Y